¿Sumen 4? ¿Cuáles suban 4 aquí? ¡Oh sí chicos! ¡Nuevos Keto! Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta, hashtag reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox, yo solamente me iré en los comentarios y les donaré 1000 de Rubux Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android y el día de hoy les traigo un video super 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 genial lo pueden estar viendo en el titulo nuevo item para que lo puedan canjear el día de hoy les traigo el tutorial para que lo canjeen, está super chido y pues lo acaba de lanzar Roblox ya anteriormente les había avisado en uno de mis videos que este item iba a ser lanzado el día de hoy acaba de ser lanzado y se los traigo para que ustedes lo tengan en sus cuentas recuerden de que todos estos items solamente los pueden canjear por un tiempo limitado o sea que no va a estar disponible para siempre así que corre a canjearlo ahorita mismo que está disponible para que lo tengas recuerden que después ya que no se pueden canjear pues se vuelven coleccionables se vuelven limitados se vuelven de Robux o sea, valen bastante porque son solamente temporales así que corre a canjearlo el día de hoy y pues nada chicos pues me presento para todos los que sean y bueno chicos invitarlos a todos los que no estén suscritos al canal que se suscriban estamos trayendo todos los promo codes y eventos ítems gratis actualizaciones todas las novedades noticias de todo lo que está saliendo en Roblox así que estén bien pendientes y pues suscríbanse dejen su like en este video si les gusta que Roblox siga regalándonos accesorios deja tu like y suscríbete y activa las notificaciones para no perderte todas las novedades que estamos trayendo aquí al canal ya que pues estamos a tope trayéndoles novedades y como les dije en el video anterior por ser navidad chicos estamos regalando bastantes premios en Robux así que suscríbanse y activen las notificaciones estén pendientes de los directos y pues nada no me enrollo más y comenzamos con el video de hoy vamos a empezar con los pasos que deben de seguir pero como les comenté ahorita estén pendientes porque vamos a estar haciendo directo aquí en el canal de YouTube para que estén pendientes de todas las notificaciones tengan sus notificaciones activadas obviamente así que pues nada comenzamos con este video y pues para canjearlo simplemente pues se meten a su cuenta a su cuenta normal y pues ustedes tienen que estar logueados en su cuenta se vienen para acá para el video ustedes van a estar viendo el video tal que así y aquí va a decir en la descripción ítems aquí se lo voy a dejar en la descripción en los comentarios es el mismo link denle click al que quieran le dan click y los va a mandar este artículo en la página de Gaming Tech un artículo bastante famoso que pues trae bastantes cositas en esta ocasión pues van a entrar al link que tienen en la descripción los van a mandar este artículo como pueden ver medio millón de visitas solamente este mes y pues se meten y aquí pues les va a explicar todo lo que quieran o sea leanlo la verdad es que les va a informar bastante yo obviamente lo hago más rápido para pues no perder tanto el tiempo y que no sea tan aburrido así que pues ustedes se meten ahí lo leen chequenlo y pues como pueden ver le van a dar click a esta foto donde están estos colmillos o no que se vamos dale vamos es este este ítem y como pueden ver chicos me va a mandar a esta página directamente yo les paso el link como les digo por la descripción para que entren y pues metan correctamente esta parte aquí lo que deben de hacer obviamente y les va a pedir es que estén logueados con Prime Gaming para la gente que no sepa que es Prime Gaming es una colaboración que está haciendo Twitch Prime con videojuegos y ahora pues se llama Prime Gaming esta plataforma es para colaborar con distintos juegos te dan premios te dan cosas y el caso es que el día de hoy pues han regalado bastantes ítems incluso aquí se los voy a enseñar junto con los códigos gente a ver se movió ahí están los códigos de los ítems que ya anteriormente han regalado y pues el día de hoy acaban de regalar este chicos madre mía vamos a canjearlo recuerden chicos que pues ustedes se pueden hacer una cuenta el primer mes de Prime Gaming es gratis así que ustedes háganse una cuenta nueva y pues obviamente van a poder canjear el ítem del día de hoy igual les voy a pasar el código no se si funcione para todas las cuentas pero igual ustedes intentenlo obviamente ahorita los códigos que les enseñé pues pausan el video y pues los pueden copiar así que intentenlo no pierden nada y pues vamos a solicitar este nuevo ítem solicitar y como pueden ver ahí me dio el código vamos a copiarlo y aquí te dice las instrucciones solamente le das click aquí en Prime Gaming te metes aquí ingresamos el código canjear a ver ay no verificación por qué a ver dice que suman 4 cuáles suman 4 aquí oh si chicos nuevo objeto a ver vamos a darle en ver objeto y como pueden ver chicos este es el nuevo objeto está bastante chido a ver vamos a ponernoslo vamos a poner a ver cómo se nos mira los cuernos glaciares está chetado está chetado y aparte se ven como bueno se ve de hielo y también se ve como de diamantes ahí se los dejo chicos miren vamos a ponerlo ahí bueno la verdad es que para mi avatar como que no le queda pero igual es un ítem bastante exclusivo así que ahí se los dejo chicos repito link en la descripción mencionarles también chicos pues como les digo les mencioné que tienen que tener una cuenta ahí en prime gaming para que les arroje el código pero igual lo pueden intentar haciéndose una cuenta nueva el primer mes es gratis y pues nada gente también decirles de que ustedes se meten ahí al artículo donde está para canjear el ítem recuerden que es este le dan para abajo para abajo para abajo para abajo y pues obviamente hay más texto si quieren leerlo pues está bastante chido igual siguen bajando y pues se encontrarán con los promo codes activos aquí tú le das clic y te manda directamente a los promo codes que pues están ahorita mismo disponibles en diciembre 2020 para que los canjeen chicos hay promo code incluso el día de antier de ayer si el día de antier salió un promo code nuevo así que vayan y chequenlo canjeenlo igual hay más promo codes activos ahorita mismo que los pueden canjear para obtener ítems gratuitos saben ustedes ahí les dice todo incluso como canjearlo ahí se los dejo en la descripción chicos y pues nada el link como ya es costumbre estar ahí abajo y pues no ya me despido estoy nervioso porque en serio acabamos de conseguir un ítem bastante exclusivo estén pendientes del canal chicos que se vienen eventos ítems gratis promo codes ya saben que este mes es bastante épico en roblox porque regalan bastantes cosas por fechas decembrinas así que pues estén pendientes ya saben yo me despido y era un pinito y yo me despido chicos próximamente directo aquí en el canal así que estén pendientes ¡Chaito!